Buenas noches compañeros, mi nombre es José María Paz, soy médico generalista. Mi número de matrícula nacional es 73348 y por invitación de Gualdemar vamos a hacer algunas pequeñas reflexiones respecto al tema este del coronavirus que está tan en boga. Ahora, Ramón Carrillo decía que ante las enfermedades que genera la pobreza, la miseria y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedad, decía, son unas pobres causas. ¿Y por qué comento esto? ¿Por qué digo esto? Porque como siempre, el pueblo pone los muertos, el sistema pone los medios y el pueblo pone los muertos. Y si no, fíjense, decían mis viejos maestros, profesor Giuliano, me acuerdo, ahí en el hospital Muñiz, cuando yo cursaba infectología, que las enfermedades infecciosas tienen tres patas. El germen, la patogenicidad del germen, en este caso el coronavirus, el huésped, es decir, el cuerpo que recepciona ese agente patógeno, que si está bien alimentado, si tiene una casa cálida en invierno, fresca en verano, con los recursos suficientes, con agua potable, con cloacas, con todo, seguramente va a tener más chances de poder defenderse contra la agresión de este germen que aquella persona que es malnutrida, que no tiene una vivienda digna, que no tiene un laburo digno, que no puede acceder al agua potable, etcétera, etcétera. Y a eso me refiero cuando la otra pata hablaba del medio ambiente en el cual se desarrolla. Así, las tres patas serían el germen, el huésped, que sería el cuerpo humano, y el medio donde se desarrolla esa conjunción entre agente y huésped. Y si no, fíjense lo que está ocurriendo en el barrio Padre Mujica, allá en Retiro, lo que está ocurriendo en la 1114, en la Zabaleta, en el Bajo Flores, el barrio Richardelli, donde estaba el padre Richardelli, aquel que era compañero de Carlos Mujica, Villa Azul ahora, allá en la zona de Quilmes, en fin. Como ocurre con la tuberculosis, con el chaga, con el dengue, con el paludismo, son los mismos, los mismos que se están muriendo ahora de coronavirus, en su gran mayoría. Es muy importante lo que nuestras autoridades han hecho desde el punto de vista de aumentar el número de camas, de infraestructura. Ahora, el tema es, ya antes de todo esto existía una crisis del sistema sanitario, donde no solamente había dificultades de infraestructura, sino déficit de recursos humanos, déficit de enfermerías, médicos, que no sé, llegada la circunstancia, ojalá que no, que alala, pachamama, dios o quien sea, no permita que se desarrolle en forma masiva un contagio masivo que colapse las camas. Por lo tanto, sí es importante el aislamiento, la cuarentena, pero hay que tener en cuenta algunas variables, para que en las próximas futuras pandemias no se mueran siempre los mismos. Seguramente va a ser necesario reformar mucho el sistema político, o por lo menos las decisiones políticas, porque el impuesto a la riqueza no ha sido más que declamativo. Reducirle el 25% del salario a los trabajadores no llevó más que una reunión, inclusive no sé si la habrán hecho por WhatsApp o por Zoom, no llevó nada. Sin embargo, hace tres meses o dos meses y pico que declamaron el impuesto a la riqueza y todavía estamos esperando a ver qué pasa con eso. Mientras tanto, el pueblo sigue pagando el IVA, así que, en fin, ojalá todo esto sirva para poder realmente salir de lo declamativo, que lo que nos interesa son los pobres, dejar de hacer asistencialismos con los pobres, empezar a tomar políticas que nos permitan realmente volver al peronismo del 45%, tomando como base la Constitución del 49%, donde los recursos se nacionalicen, donde la banca se nacionalice, porque todo esto tiene que ver con la salud, todo esto tiene que ver con la salud. La salud no es solamente un mero acto entre una persona enferma y una... Eso es enfermedad, hay un médico que lo asiste. Cuando hablamos de salud, hablamos de todo esto, de gente que pueda acceder a una vivienda digna, de gente que pueda tener los recursos suficientes para educar a sus hijos, para abrigarlos, para contenerlos. De eso se trata, de eso se trata la salud. Así que, bueno, creo que como primera charla, agradezco mucho la invitación que me ha hecho Gualdemar a participar en este espacio de la TV del Pueblo. Y bueno, nos seguiremos viendo en sucesivos encuentros. Les mando un abrazo peronista y revolucionario a todos los compañeros. Gracias. 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 Gracias.